Y esta mañana en la Mancomunidad Tierras de Medina se ha recibido a una campeona, campeona de España. Estaba presente el presidente de la Mancomunidad, Alfonso Hernández, uno de los propietarios de Pelaya de Safesa, correctamente Felipe Sánchez. Estaba también Consuelo Sánchez, que es la alcaldesa de Fuentesol, localidad de este galgo. Y estaba también el presidente del club medinense, Ángel Lorenzo, que es la persona que ha presentado, el club que ha presentado a Pelaya. Vamos con todos los detalles de esta mañana de ese recibimiento en la Mancomunidad Tierras de Medina. Pues algo que normalmente no se hace en estas convocatorias, sino es algo con esta emoción que nos embarga, pues al recibir en la Mancomunidad Tierras de Medina a la campeona de España, que se dice muy bien, Pelaya, campeona de España. La vecina más querida y más grande hoy en estos momentos de Fuentesol. Enhorabuena, amigos, a todos. Gracias también a los medios de comunicación por ese buen trabajo que habéis realizado en todo el campeonato y la difusión que habéis dado para dar luz, emoción y sentimiento a nuestras tierras. Gracias, Felipe I, Felipe II, Javier, que no está, alcaldesa, Chelo, Ángel. Gracias por habernos ofrecido a Pelaya con su Copa Campeona, campeona de España, 81 campeonatos de galgos de su majestad el Rey, se dice pronto. A todos Fuentesol, gracias al Club Galguero Medinense, a los cuidadores, a los entrenadores, a todos los que habéis hecho posible que nos sintamos orgullosos de vuestro trabajo y que nos deis la posibilidad de emocionarnos en estos tiempos tan difíciles. Realmente, esto es algo que trasciende a lo normal del día a día que estamos teniendo en un pueblo, en una comunidad, en una mancomunidad como la nuestra, que lo vive de emoción. Dos estadísticas, porque los especialistas oí vosotros. Ocho carreras, todas válidas, sin perder ninguna. Ahí queda todo eso. Y más cosas, casi once minutos vibrando en la cuesta de los picos de Nava del Rey. Aquello nos tenía la garganta, la emoción en aquellas carreras que nos parecían interminables y no llegaba ni siquiera ni a un minuto. Pelaya es, como decía, la reina de Fuente del Sol y para los felipes, como no podía ser, es la reina de la camada. Pero es que la camada de Fuente del Sol tiene un poder inmenso, porque va a dar unos frutos tremendos. Nada más hay que ver la pobre cómo está con la boca abierta, deseando de ir a su medio, que aquí es donde se encuentra de mala manera, porque no es su sitio habitual. Como decía, la emoción, los sentimientos vividos en este campeonato pasarán a la historia de un pueblo volcado para poner en lo más alto de la historia galguera a Pelaya. Nada menos campeona, como decías, de España. Y conseguirlo precisamente ante los mejores galgos de toda nuestra geografía, de nuestra querida España. Ahí es nada. Ese sentir, ese orgullo, para emocionarnos, además es orgullo en nuestra tierra, en una zona tan genuina como es la afición que hay por los galgos y por las liebres. Yo, muy poco tengo que decir, sin más que seguir emocionado por todo esto y deciros con mucha emoción, viva Pelaya, campeona de España. Sigue de una forma muy determinada, sigue a la caza y yo creo que el mundo de los galgos tiene que seguir emocionándonos, como nos hemos dicho a nosotros, y contagiarlo al resto de España. Yo creo que la próxima es vernos en Fuente del Sol. Pues yo que voy a decir, que muchas gracias a todos por el apoyo recibido con Pelaya, que somos campeones de España. No solo soy yo, somos todos. Y un poco más gracias a Ángel por el apoyo, a Javier, a Tino, a mi padre, a mi madre, a todo el mundo, porque si esto es muy difícil, una persona sola menos. Nada más. Pelaya tiene dos años, todavía puede correr, pero creo que la vamos a dejar para que disfrute de la vida que se lo ha ganado. En nombre del club, que yo soy el presidente de la sociedad galguera medinense a la que ha representado Pelaya en este campeonato, pues no puedo más que dar las gracias. Las gracias a sus propietarios, que han permitido que Pelaya nos represente tan magníficamente como se ha demostrado. Nos ha permitido estar otra vez en la élite del mundo del galgo, que en nuestra comarca sabéis que es muy importante. Como bien ha dicho el presidente, sabéis que en las tierras de Medina los galgos son algo más que una simple afición. Son un motor económico, son un deporte ancestral, son tradición, son muchísimas cosas. Yo creo que son turismo, son auténtico turismo rural, creo yo. Entonces, Pelaya nos ha permitido estar otra vez en la élite. Por cuarta vez, sí que me gustaría recordarlo, la sociedad galguera medinense es la única club galguero de España que tiene cuatro títulos nacionales, con Pelaya es el cuarto. Y bueno, pues eso ha sido gracias a Pelaya, a Felipe, padre, hijo, a su madre, a su familia, que ha permitido que representaran al club. Yo creo que ha hecho un campeonato excepcional desde el principio, no ha perdido una sola carrera, ha estado siempre en su sitio. Creo que se la ha llevado muy bien, creo que ha sido una de las claves del éxito. Y nada más, pues gracias a todos, gracias a vosotros por estar aquí. Y yo creo que este es un acto, pues la verdad es que muy bonito, muy simpático. Y a mí me parece que importante para nuestra comarca, porque, como alguien dijo en alguna ocasión, a mí me gusta la frase, este es el auténtico deporte de invierno, ¿no?, de las tierras de Castilla y de muchas partes de España. Y yo creo que así tenemos que reivindicarlo, defenderlo y seguir con él, porque este es el 81 campeonato, el primero data casi ya va a alcanzar un siglo, los años que no se celebró, de 1930. Me parece que es un deporte antiguo, tradicional, de caballeros, en el que todo se irime entre animales en el campo. Y me parece que tenemos que defenderlo, porque forma parte de nuestra idiosincrasia y yo creo que todos debemos defenderlo. Y Pelaya nos ha permitido, lo repito por última vez, estar otra vez en la élite del deporte de los galgos, que eso en la comarca de Meina del Campo es mucho, como bien sabéis. Gracias. Bueno, la sociedad alguera meinense, como sabéis, creo que casi todos, es un club muy antiguo, de los más antiguos de España. Se fundó ya en 1945 y precisamente la próxima temporada cumple 75 años, es decir, sus bodas de diamante, creo que se llaman. 75 años del club, fundado por gente de la comarca, de Medina, de Fuentesol, de Rodilana, de Brahojos, de Carpio, en fin, los aficionados de aquella época, de los años 40, antepasados nuestros, o míos al menos, y mucha más gente, lógicamente. Los demás hemos continuado con el club y con esa tradición y manteniéndole siempre a capa y espada. El club tiene un palmarés, como sabéis, yo creo que ejemplar, de cuatro campeonatos de España, ya ganó en el 60, 78, 84 y 2019 con Pelaya, otros dos subcampeonatos, tiene tres copas de Castilla, la verdad es que tiene un palmarés, yo creo que es el mejor palmarés de un club, está mal que yo lo diga, la verdad, de un club deportivo galguero, y bueno, sí, sí, trabajamos en hacer algún acto el año que viene, la temporada que viene, no sé bien de qué tipos, y probablemente tenemos en mente alguna exposición de trofeos y de documentación del club, porque bueno, 75 años son para mucha historia, y bueno, yo creo que merece celebrarlo, merece que la gente lo conozca, y sí, trabajamos en ello y en alguna cosita más probablemente. Yo también quiero dar ya novedades como esa, las tertulias de este mes de febrero, se van a dedicar, tertulias literarias, al lenguaje, a todo ese mundo que rodea a los galgos, en el cual vamos a tener cantadores y recitadores en torno al mundo de los galgos. No lo voy a olvidar, ni yo como alcaldesa, ni el pueblo de Fuentesol, porque de verdad que se han vivido unos días, no solo lo digo yo, lo dice toda la gente, gente que nos ha visitado, se han vivido unos días que no se habían vivido nunca, de alegría, de orgullosos, de satisfacción, de amigos, no sé qué más deciros cómo se han vivido esos días. De verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos, otra vez dar las gracias a Pelaya, voy a dar otra vez las gracias a los propietarios y a todos los que la han presentado, y sobre todo al Club de Medina que la han presentado y nos han llevado a la final. Y nos han hecho vibrar tanto en el campo de Nava como en Fuentesol, celebrando todos los pases que iba haciendo, les hemos ido celebrando, cada uno a su medida, así que el día de la final fue el final de una celebración que creo que no vamos a olvidar. Muchas gracias a todos y a ver si nos volvemos a ver en otra como está. ¿Vale? Gracias a todos. Un agradecimiento un poco especial y se la voy a hacer a Alfonso. Por su apoyo no solo ha sido durante este campeonato, sino por todo el apoyo, se lo va a dar el Ayuntamiento de Fuentesol, por el apoyo recibido durante mucho tiempo, un apoyo que yo creo que sentimos todos los municipios de esta mancomunidad, yo te la voy a hacer en nombre del Ayuntamiento de Fuentesol, pero que sepas que los municipios necesitamos ese apoyo que tú nos das como presidente de la mancomunidad y como persona. No hay actividad en un pueblo que no esté Alfonso, y eso lo podéis decir todos. No falta a ninguna actividad, y eso es mucho de valorar, eso es mucho de valorar Alfonso. Y por ello, te hago entrega de esta placa en las gracias y mensuales. Muchas gracias. La verdad es que no tengo palabras. Creo que la labor de gestión es mi obligación. Nunca he pedido nada a cambio, pero sí que he encontrado generosidad, he encontrado agradecimiento, y me emociona más, sencillamente, en este momento tan íntimo y tan emocionante que tenemos con Pelaya, pues compararme con una campeona de España. Es que es algo inmenso. Es que solo me falta daros las gracias. 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 Gracias.